El respeto, el respeto no se consigue fácil, para nada, me ha mandado matar, me ha mandado malas, de pura envidia, así es, pero me los ha mandado con máscaras, que cobarde, como se nota la cobardía, nada, vámonos loco. Y como yo, no hay ningún otro, que se quiera venir, que la quiera enfrentar, y como yo, no hay ningún otro, que haga lo que hago, como yo pueda hacerlo. Y como yo, no hay ningún otro, que se quiera venir, que se quiera enfrentar, y como yo, no hay ningún otro, que haga lo que hago, como yo pueda hacerlo. Todos presumen de venir del barrio, de haber sido pobres y vivir en el escindario, yo aquí estoy a diario, y nunca los he mirado, si no pides lo que escribes, andate con cuidado, los precios se te notan, de cualquier lado, sin embargo, pregunta por escribir, Y como yo, no hay ningún otro, que se quiera venir, que se quiera enfrentar, y como yo, No hay ningún otro, que haga lo que hago, como yo puedo hacerlo, y como yo, no hay ningún otro, que se quiera venir, y que se quiera enfrentar, y como yo, no hay ningún otro, que haga lo que hago, como yo puedo hacerlo. Yo no tengo doble, a nadie que me estorbe, y de quinto sol siempre traigo el uniforme, el corazón plantado, un vato bien cabrón, a veces pelo cuando de repente ando pelón, parece que veo mi clon, me confía en cada canción, Y como yo, no hay ningún otro, que se quiera venir, Y como yo, no hay ningún otro, que haga lo que hago, como yo puedo hacerlo, y como yo, no hay ningún otro, que se quiera venir, que se quiera enfrentar, y como yo, no hay ningún otro, que haga lo que hago, como yo puedo hacerlo. Ya sea en la calle, en la tarima, en el ring, la batalla con escríbel, es el besito de tusего, hay muy zn maltrativos, y una de ellas, es cuando me escuchas, borracho, crudo, bueno y sano, yo nunca acabo, soy el bismo paisano, hijo con su gano, cuidense gusanos, los gofres humil, pero soy o mucha gente demomina el pasado, hoy es el presente manipulo, a mente de futuras estrellas, serán mis clones, cada una de ellas, Vatos como yo, es uno en un millón, que es algo todo igualito, como esta cabrón El mismo chete me cedió su corona, pues en el trono solo cabe una persona Y esa es mi zona, el escribe no perdona Como yo, no hay ningún otro que se quiera venir y que se quiera enfrentar Y como yo, no hay ningún otro que haga lo que hago y como yo puedo hacerlo Como yo, no hay ningún otro que se quiera venir y que se quiera enfrentar Y como yo, no hay ningún otro que haga lo que hago y como yo puedo hacerlo Nunca va a haber otro como Quinto Sol Como el Kao Solo va el derecho Yeah Como el Spadeback Bien De acuerdo, loco Yeah, Simón Ah Quinto Sol Kao, 2011 Y de nosotros ninguno Yes, man Kao 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 Y como yo, no hay ningún otro que se quiera venir y que se quiera enfrentar Y como yo, no hay ningún otro que haga lo que hago y como yo puedo hacerlo Y como yo, no hay ningún otro que se quiera venir y que se quiera enfrentar Y como yo, no hay ningún otro que haga lo que hago y como yo puedo hacerlo